Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias por estar apoyando el canal Ustedes saben que nos motivan muchísimo a seguir trayendo más y más videitos Y pues ya saben, quédense en este video que se va a poner bastante épico Sin antes comentarles El día de hoy llegamos a 2.190.000 seguidores Y por celebración de esta gran meta chicos Quería comentarles de que vamos a regalar ítems del catálogo ¡Android! ¿Cómo le vas a hacer? ¡Android! ¿Cómo lo vas a regalar? Ustedes saben que yo tengo un grupo de Roblox El cual se llama Android Facito Followers Que tiene una tienda y pues vendo ropa Como pueden ver estos grupos se pueden crear y vender ropa Y pues gracias a la venta de ropa Se consiguen bastantes Robux Estos Robux chicos Pues se los voy a regalar yo a ustedes Con el simple O sea, solo lo único que tienen que hacer Simplemente es escribir O sea, y para que tú te ganes Estos audífonos suculentos Que cuestan 50 Robux Que por cierto O sea, se me hacen muy épicos Ya que pues son Audífonos de piloto Te los puedes poner Y pues se miran muy geniales Se los voy a enseñar Y pues ahorita les voy a enseñar Lo único que tienen que hacer Para conseguirlos Miren, a ver Me los voy a quitar Me los voy a poner Porque se buguea el ítem Así que Vamos a ver Me lo quito, me lo pongo A ver, 2D 3D, a ver Ay Ahí está, como pueden ver Se miran bastante épicos Si ustedes se ganan el premio Y se ganan los 50 Robux Pueden comprar cualquier cosa No es necesario que se compren Los audífonos estos Sino si quieren comprar ropa Se compran ropa O otro ítem Así que pues nada chicos Para participar esto Para ganarse estos Increíbles audífonos Solamente tienes que dejar tu like Vamos a ver cuántos likes Hay en este video Si hay muchísimos likes Pues obviamente voy a regalar Más audífonos En este caso Ahorita en el grupo Hay 2071 O sea 2071 Robux Los cuales pues dan 40 40 audífonos Así que vamos a regalar 40 audífonos El día de hoy Simplemente O sea Son bastantes audífonos Y para participar Pues como les digo Solamente deben de dejar Su buen like Deja tu like en este video Y ya que hayas dejado tu like Te tienes que ir hasta abajo Y poner No sé Buen video El signo de más Y tu nombre de Roblox Haciendo esto Simplemente yo Mire Hacia abajo O sea Ustedes van a comentar Yo me voy a este video O sea El video que están viendo Voy a copiar su nombre Voy a venir para acá Y les voy a mandar A uno por uno Los Robux Pues necesarios Para comprar estos audífonos Y van a decir muchos Android ¿Y por qué estás haciendo esto? Lo estamos haciendo por festejo De que ya estamos a puntito De llegar a los 2 millones 200 mil Y pues Ya saben Ayúdenme suscribiéndose Créanme que me ayudan muchísimo Y pues nada Muchas felicidades Acaba de ganar Este Papu Soldado The King Acaba de ganar Unos audífonos Así que si tú quieres los audífonos Pues solamente deja tu buen like Y pues regalaremos 40 audífonos más O sea Ya va uno O sea Serían 41 Pero pues Ahorita este es del video Y los demás van a ser Los que comenten en el video Así que pues nada Ya saben Pasos Dejar su like Estar suscrito Suscribirse Si no lo estás Y irte a los comentarios Y comentar eso Además también comentarles chicos De que si ustedes quieren conseguir Robux Trabajando en Roblox Conseguir Robux rápido Pues en la descripción Les dejaré un link El cual dice Robux Aquí ustedes le van a dar click Ahí abajito el link Le dan click Y los va a mandar A esta parte A ver Tienen que esperar un ratito Porque mi internet está bien lento Pero Pues aquí Los va a mandar a la página De Gaming Tech Donde se encontrará un tutorial En el cual les enseñará A conseguir Robux Ya que estén aquí Pues solamente Leen el tutorial Está bastante bueno Y pues Tiene bastantes cosas Yo se los recomiendo muchísimo Y pues Incluso aquí está la sección Tan famosa Muchos no la conocen Pero Roblox Tiene una opción De reclutamiento En la cual Desarrolladores de Roblox Por ejemplo Trabajadores Que dicen No pues yo Estoy haciendo este juego Y quiero ayuda de algo Pues aquí hay personas Que dicen No pues mira Yo estoy dispuesto A pagar 6 mil Robux A la semana Por alguien que me ayude A diseñar ropa Miren Clothing Y pues nada chicos Aquí pueden ver Todo lo que están Pues como se dice Lo que proponen De todo Te puedes encontrar Incluso Personas que te piden De que jueguen Su juego O sea Personas que dicen Mira te voy a dar Tantos Robux Pero juega mi juego Y hace esto Que te voy a decir A ver si no se buguea Entonces chicos Pues ya saben Link en la descripción Para conseguir Robux Y pues ya saben chicos Está bastante bueno Incluso si ustedes Se vienen hasta acá Hasta abajo Le dan este botón rojo Les va a alargar Les va a mandar El tutorial O sea Un tutorial mucho más Extenso Y pues aquí te va a explicar Todo Además decirles Que si se van hasta acá abajo Donde dice Add comment Agregar comentario Le dan click En post comment Y le hacen a comentarios Y aquí puedes poner No sé Buen artículo El signo de más Y tu nombre Roblox En nombre Obviamente tu nombre Roblox Un correo electrónico En el cual se te puede contactar Y en web Pues puedes poner No sé El perfil de tu cuenta de Roblox El link Y pues lo comentas Y estarás participando Por Robux Chicos Así que pues nada Hagan esos pasos También decirles De que si ustedes Se van a la página Y en la opción De buscar Buscan promo codes Se encontrarán Con la lista De promo codes Funcionando Septiembre 2020 Así que Bueno chicos Vayan y chequen Si alguna Vale muchísimo la pena Ya saben Link en la descripción Es este el que dice Robux Aquí se los voy a dejar En la descripción Y en los comentarios Para que todos Ahorita mismo Vayan y participen Y pues sobre todo Que aprendan muchísimo Así que por nada gente Yo me despido Ya saben Participen todos Por este increíble regalo Que se los hago Créanme con todo el cariño Del mundo Y por nada yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye